La cosa está así, estoy en Mérida, tengo problemas con la moto, con la cadena, está aparentemente floja y no parecería que es una gran ciudad, en ningún lado tienen el servicio, nadie puede, no sé si es que le está miedo tocar una moto tan grande pero no sé, a veces uno se frustra con algo tan pequeño pero no estoy triste, estoy un poquito preocupado pero sé y sabía que el viaje iba a ser así así que tengo que ver cómo la solución La moto camina sin ningún problema, solo que sé que está floja la cadena entonces posiblemente tenga que irme a un hotel, descansar, pensar más tranquilamente y mañana ver cómo lo soluciono Me logré a quien me prestara herramientas y me ha tocado hacerlo a mí mismo, vamos a ver cómo queda Pongamos ahí, él me ayudó, no me cobró nada por prestarme las herramientas y ya me ha sacado de este puro Pongamos ahí, él me ayudó, no me cobró nada por prestarme las herramientas y ya me ha sacado de este puro Pongamos ahí, vengo desde Honduras, ando viajando, muchas gracias Que salga en el video Sí, buenas tardes señorita, quisiera saber qué precio tiene una habitación para el día de hoy Una persona sencilla, por favor ¡Gracias! 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 de cosas buenas, de cosas malas, conocer gente buena, conocer gente más o menos y bueno, ahora después del incidente de la cadena realmente es una cadena nueva, nunca la había ajustado después de este montón de kilómetros que ya he hecho ya era necesario una ajustada y en cierta manera me estaba ahogando en un vaso de agua pero ya estoy bien, ya estoy aquí en Madrid, sentado en un parque ya tengo reserva de hotel así que descubramos Mérida, a ver qué tal es este lugar parece que está muy bien esta ciudad se parece muchísimo, muchísimo a Guatemala ciudad de Guatemala, cuando entré me parecía que estaba ahí en Guatemala obviamente tiene su centro histórico, que está bastante bonito bastante visitado por un montón de turistas y muy bien, muy bien, ahorita voy para el Zócalo aquí en Mérida estaré un día generalmente no me gustan las ciudades grandes trato de huir de ellas me encantan los lugares más sencillos donde no hay transporte público, donde no hay metro, donde no hay nada y Mérida, aunque tiene su encanto es una ciudad bastante, bastante grande y claro, aquí se llama Mérida en honor a Mérida España en el tiempo de la colonia, esta ciudad era prácticamente ciudad de gemelas entonces por eso decidieron darle ese nombre a este lugar aquí en México Mérida es una ciudad grande de más de un millón de habitantes al igual que Campeche, aquí también tiene un centro histórico muy colonial, muy bonito y en los alrededores, pues tiene ese aeropuerto, tiene sus moles tiene todo lo que una ciudad de primer nivel tiene que tener y el centro histórico aquí es bastante alegre hoy es viernes y hay bastante gente, mucha alegría mucha gente vendiendo sus artesanías la verdad es que tiene esa alegría que el mexicano tiene una de las grandes limitaciones cuando uno anda en moto es que uno a veces quisiera poder llevar cosas pero el espacio es tan reducido por ejemplo, allá atrás había una tienda de hamacas y me hubiera encantado llevar una para mi casa nueva pero en la moto es simplemente imposible wow 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 alguien aquí hay una gran controversia con el tren Mayer al parecer quieren modernizar la zona pero hay protestas y hay esto y la gente dice hay una muchacha ya aguerrida y dice no va a pasar y es que no va a pasar creo que el desarrollo siempre es bueno imagínese Marlen usted en ese carruaje de una puerca parecería que me sienta unas 500 fotos de bajito y después de todo lo que pase hoy creo justo es necesario encontrar una cerveza y al parecer la cerveza local se llama Montejo desde 1900 con orgullo yucateco salud que buena noche ha sido estar aquí en Mérida con esos tambores al fondo que buena noche continuamos y escucha me mérida tiene un millón de habitantes y es la capital del estado de yucatán como curiosidad aquí cerca de mérida aquí en la península de yucatán cayó el asteroide que acabó con todos los dinosaurios y acabó con prácticamente toda la vida en ese momento gracias a eso hoy comemos hoy usamos el zumo de dinosaurios que se llama el petróleo para mover nuestra vida nuestra economía y mover todo y fue aquí cerquita cerquita de acá e hizo un cráter que se llama el cráter de Chicxulú y tiene más o menos unos 180 kilómetros de diámetro cayó exactamente un poquito adentro del mar pero hizo estragos y además creo que fue la razón por la que ahora aquí es completamente plano aquí estamos prácticamente a nivel del mar a diferencia de campeche que tiene su ciudad amurallada y luego lo demás en ciudad aquí es un poquito diferente aquí adentro del centro de la ciudad del centro histórico pero todo está está como mezclado entonces tiene su parte muy bonita que es donde ando en este momento y también tiene su parte más o menos a mí me encanta andar descubriendo pueblos y lugares pequeños este lugar está bien bonito sin embargo es una ciudad grande en ella tiene semáforos ya tiene todo esto de las de las metrópolis entonces no es que no me gusta no me encanta pero bueno ya viene a conocer y esto creo que nadie me lo puede quitar y esta ciudad es una mezcla bien interesante de la cultura maya toda la cultura colonial y también un montón de influencia africana que se puede palpar y esta es la catedral aquí en el centro de mérida normalmente aquí en méxico cuando un parque es grande le llaman el zócalo y aquí estoy en el zócalo de esta bonita ciudad esta ciudad tiene decenas de museos comerciales parques lugares para ir obviamente por falta de tiempo no nos puedo visitar pero es una ciudad auténtica la verdad es que la gente es bastante amable yo salgo a lo que me ha gustado y me siento seguro realmente en ningún momento me he sentido como que pueda pasar algo creo que la percepción de que méxico es un lugar peligroso es la misma que la misma percepción que honduras un lugar peligroso obviamente hay lugares hay pocos pero en general el país está bien dicho sea de paso méxico es el segundo país en este momento en el mundo que reciben más turistas internacionales están recibiendo como 40 millones de turistas y la gran cantidad de turistas vienen aquí a la península y obviamente es de lo más bonito de aquí de méxico hay una canción bien famosa que se llama somos novios escrita aquí en méxico por armando manzaneros y aquí estoy en un teatro en honor a él merida yucatán hay una prenda de vestir muy famosa aquí en merida que son las guayaberas y están bien bonitas me quedé de comprar una para llevarla pero si están bien caras bien bien caras como tres mil pesos o algo así pero están bien bonitas qué hipócrita que soy la verdad que si anda deseando comprarme una guayabera y me ha comprado uno no de las caras de caras pero más o menos así que ser turista también implica gastar no venir a gastar un poco yo que tengo una tienda de souvenirs sé que necesitamos que el turista llegue y gastar cuando vayan a copan ruinas ir a yo amo copan y merida es una ciudad llena de contrastes tiene lugares muy muy lindos tiene otros lados que contrastan con los lindos pero ha sido una experiencia interesante haber venido a conocer este este sitio así que será hasta una próxima ocasión un placer soy pedro y les mando un gran abrazo desde mérida yucatán adiós y y y y y y y y para poder pensar pero como se consigue una muchacha yucateca fácilmente poniéndose unos billetes aquí enfrente y ya dice que tiene el signo de pesos me gusta su casco